Revoler vivir, para mirar por la raíz Las amas que se creyeron, para la meseta Revoler el país, si ha vecino un día gris Y para la tempestad no te despedir Te ha engañado y no lo encuentro O lo que despedir Es como una maldición, no sabes que Te está quemando por la pared Por la pared Hey, hey 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!